Marleni Funes acaba de hundir al FMLN, mi gente, así como lo oyen. Durante una de sus transmisiones en vivo que ella acostumbra hacer en TikTok, esta diputada confesó que por culpa del FMLN, el récord policial de muchos salvadoreños quedó arruinado, porque en los tiempos del FMLN hacían enredadas y agarraban a cualquier persona sin importarles nada. ¿Recuerdan ustedes algo en los gobiernos del FMLN? Ojalá no se vayan a dar la gente del FMLN por lo que voy a decir. Ojalá no se vayan a dar la gente del FMLN por lo que voy a decir. Pero hacían unas enredadas y se lloraban a todo el mundo por ahí también, bueno. Pero hacían unas enredadas y se lloraban a todo el mundo por ahí también, bueno. Mucha gente que captura algo en esas enredadas, hoy han sido capturadas en el régimen de excepción y de alguna manera eso les genera problemas. Ahí está. Confesión pública, confesión abierta. Marleni Funes. ¿Sí? Ahí lo escucharon. Todavía dice ella que ojalá que no se vaya a enojar la gente del FMLN por lo que voy a decir, dice. ¿Por qué dice esto ella? Pues bueno, porque aquí ella confiesa que es por culpa del FMLN que el récord de muchos salvadoreños está arruinado. Porque antes al FMLN no le importaba a quién agarraran con tal de aparentar de que estaban trabajando en la seguridad. A los mareros no los tocaban. ¿Sí? A los mareros no. Agarraban a cualquier otro que no fuera de esas estructuras. ¿Para qué? Para que la población dijera, hey, pero los están agarrando. Agarraban a cualquiera menos a los que tenían que agarrar. Y les estoy haciendo este video porque cuando yo escuché esto, se me vino a la mente algo que me pasó a mí. Sucedió en el 2010, amigos. En ese tiempo, yo estaba trabajando en un taller que tiene una tía mía y el esposo de ella. Y eran las doce, doce y media, algo así del mediodía. Era la hora de almuerzo. Cuando teníamos la hora de almuerzo, ahí los trabajadores del taller acostumbrábamos salir afuera del taller. Comíamos, ¿verdad? Y luego nos íbamos a sentar afuera del taller. Entonces, estábamos nosotros descansando, ¿verdad? Esperando que se hiciera la una de la tarde. Cuando de repente venían como tres policías. Y cuando pasan enfrente de mí, se me quedan viendo a los tatuajes. Y me dicen, levantate, me dicen. Yo me levanté como si nada. Comenzaron a revisarme y comenzaron a llamar, ¿verdad? No sé, me imagino que llamaban a la base para pedir datos míos. Y obviamente, pues, no había ningún dato mío porque yo nunca he cometido ningún delito. Pero por los tatuajes me comenzaron a decir que si de cuál Mara era yo. Yo le decía, no, no, no son tatuajes de Mara. No, no, no soy de ninguna Mara. Entonces, uno de los trabajadores del taller le fue a avisar a mi tía que estaba adentro. Y ella salió. Cuando ella salió, justo estaban llamando a una patrulla para llevarme. Por mis tatuajes. ¿Sí? Por mis tatuajes. Antes, sí se llevaban a la gente por los tatuajes. Sin importar si eran o no eran de esos grupos. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos tenían que aparentar que estaban combatiendo la delincuencia. A los verdaderos criminales los dejaban afuera, pero metían a cualquier otra persona, a los penales, para inflar las cifras. Ellos sí inflaban las cifras. Por eso es que ahora acusan al gobierno de Nayib Bukele de querer inflar las cifras. Porque ellos lo hacían. Como dice el dicho, ¿verdad? El león juzga por su condición. Si a mí me hubieran llevado en esa ocasión, sin que yo tuviera nada que ver con esos grupos, es muy probable que durante este régimen de sección yo hubiera sido detenido también. Gracias a Dios, mi tía salió del taller y salió con la tarjeta. En el taller teníamos la tarjeta, ¿verdad? Para marcar entrada. Y porque yo les dije, mire, yo trabajo aquí en el taller, yo estoy trabajando. Ahorita ya tengo que entrar, les decía yo a los policías. Y no me creían. ¿Sí? A pesar de que yo andaba con una gabacha, de esas que se ocupan en los talleres, ¿verdad? Y salió mi tía y les mostró la tarjeta, porque ya estaban llamando a la patrulla para llevarme. ¿Por qué? Por estar sentado ahí. ¿Sí? Por estar sentado ahí esperando que se llegara la una para volver al trabajo. Afuera del taller donde yo estaba trabajando. Y salió mi tía y les dijo, mire, el muchacho es mi sobrino. Bueno, él trabaja aquí. Aquí está la tarjeta con la que él marcó entrada a tal hora. Aquí está la tarjeta a la que él marcó la salida a su almuerzo. Y ahorita, pues, que tiene que volver a marcar la entrada para regresar al trabajo. ¿Por qué les cuento esto? Porque con lo que esta señora confiesa ahí, ella está confirmando que así fue como le jodieron el récord a miles de personas. Las mismas personas por las que ahora supuestamente ellos están metiendo manos. ¿Por qué dicen ellos que hay varios inocentes en los penales? Porque ellos saben que fueron ellos, los del FMLN, los que le dejaron esas marcas a todas esas personas. Si ve cómo son de descarados. Porque, ojo, la policía durante este régimen de excepción se ha basado en el récord de muchas de esas capturas que se hicieron antes para recapturarlos. Sí, obviamente, después de la investigación, si se dan cuenta que no tenían vínculos con ninguna estructura, los dejan libres. ¿Quiénes son los que le dañaron el récord a esas personas? Los gobiernos del FMLN. Que con tal de inflar cifras y de cuidarle la espalda a sus niños bonitos de las maras, agarraban a cualquier persona aunque no fuera de nada. Qué curioso que después de que ellos mismos le dañaran el récord, le dejaran esas marcas en el récord a estas personas, ahora quieran hacerse pasar ellos por los héroes. Cuando ellos bien saben que es por culpa de ellos, por no haber hecho bien su trabajo, que muchas personas están fichadas como miembros de esas estructuras. Ellos lo saben. Escuchó lo que dijo ella y hasta está consciente de que los del FMLN se pueden molestar por lo que ella dijo. Así que la próxima vez que usted escuche a esta gente pidiendo libertad para los inocentes, recuérdeles que fueron ellos los que les dejaron esas marcas a esas personas en su récord. Fueron ellos los que los ficharon como criminales sin ser criminales. La policía hoy si ven en su sistema que alguien está fichado como miembro de una mara, la policía tiene que actuar. La policía se basa para hacer su trabajo en lo que tenían desde antes. Obviamente, después de la captura, ellos investigan, ¿verdad? Pero los que dejaron toda esa base de datos, todas esas personas fichadas, fueron los del FMLN. Así que compartan este video, amigos, para que más personas se enteren. Y yo espero que este video lo vean también los familiares de esas personas a las que el FMLN dejó fichadas de pertenecer a esos grupos sin que fueran parte de esos grupos. Compártanlo. Nos vemos. Hasta luego.